Vamos Otra vez Me dejas Madrid para mí Y yo me hago mucho más feo Es patético empezar otra canción diciendo Te voy a echar de menos, quédate Que a esta terminal le dan igual tus sentimientos Cuando hace falta nunca retrasan los vuelos Me sientan tan mal los aeropuertos y yo Carita de tonto, alérgico a todo cuando tú te vas Y siempre acabo pensando Quizás debería cuidarte algo más Si quieres subimos a casa Salvamos el mundo Y nos decimos lo importante sin hablar Si quieres cortamos la calle Y en solo un segundo Le arranco el pasado al sofá Si quieres pasamos el día Rodando en la alfombra Y en Madrid Cuando se hace de noche y me falta tu cuerpo Vienes sin permiso Protestando en la alfombra Protestando el invierno Y mis dedos preguntan Y siempre acabo pensando Y siempre acabo pensando Quizás debería cuidarte algo más Si quieres subimos a casa Si quieres subimos a casa Y salvamos el mundo Y nos decimos lo importante sin hablar Si quieres cortamos la calle Y en solo un segundo Le arranco el pasado al sofá Si quieres pasamos el día Rodando en la alfombra A la alfombra . No ¡No No No